Las y los poblanos que sintieron algún síntoma y creen tener coronavirus, acudieron a realizarse una prueba de reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés, PCR. Pues sí está fuerte, la verdad, y le está dando ya ahorita a los jóvenes, como a mí. Yo ahorita ya me dio, y ahorita vengo a ver si ya... ya me la hicieron, pero es la antígena. Y ahorita vengo por la PCR. En las inmediaciones de este laboratorio de salud, había más de 10 personas esperando su turno para realizarse la prueba, como es el caso de Emanuel García. Ahorita yo creo que sí es necesario realizártela, ya que no sabemos ni quién está infectado, ni quién no. Entonces yo digo que, bueno, pues por eso. De acuerdo con Emanuel, lleva año y medio cuidándose, y en un descuido, cree haber adquirido el virus. Y resulta que, por una tontería, resulté contagio hace como 20 días. Entonces ahorita vengo a checarme otra vez. Así que no olvide tomar conciencia y reforzar las medidas sanitarias antes de terminar en la fila de la prueba de diagnóstico de COVID-19, o aún peor, en un hospital. Con imágenes de Albertico Hernández, Fernando Mendoza, reportero CET Noticias.